Hola Dayers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y llevo la misma camiseta que el otro vídeo porque es el mismo día, obviamente. Y hoy lo que os vengo a traer es 5 aplicaciones que os recomiendo. Ya hice un vídeo que está por mi canal de 5 aplicaciones que os recomiendo y os gustó bastante, así que hoy os traigo otras 5. Son conocidas y otras no tanto, así que espero que os guste un montón y vamos a... La primera aplicación es Perpetual. Perpetual es una aplicación por si tú eres una persona que cambias mucho de teléfono, te reformateas mucho el teléfono, y hay el típico problema de que pierdes todos los contactos, te los tienes que apuntar y tal. Entonces Perpetual lo que hace es, tú te instales la aplicación, te hace una copia de los contactos que tienes y cuando a la hora de cambiarte de teléfono o de reformatear el móvil, solamente tienes que instalarte esa aplicación y ya pues lo tocas y se te ponen todos los contactos que tenías en el anterior móvil o anteriormente, ¿no? Entonces es una aplicación que yo recomiendo muchísimo, va súper bien y a mí me gusta. Otra aplicación que recomiendo muchísimo y muy simple es Rotate & Flip. Rotate & Flip o Rotate, no sé, es una aplicación por si tú estás grabando un vídeo pues así y de repente se gira o a lo mejor lo has grabado mal, salen bordes negros y tal. Entonces esta aplicación lo que sirve es para rotar el vídeo y ponerlo como a ti te guste, horizontal, vertical... La verdad que sirve muchísimo, muchísimo y yo pienso que hay gente que hace vídeos en YouTube con el móvil que os puede servir bastante, así que os recomiendo un montón esta aplicación. Otra aplicación que os recomiendo un montón es YouNow. YouNow la habréis oído muchísimas veces porque esta aplicación es muy conocida y sirve para hacer como... si fuera una webcam, es que no sé explicarlo, pero que tú te grabas y entonces hay gente que te está viendo, tus suscriptores, te están viendo. Entonces hay muchas youtubers, por ejemplo mi youtuber favorita que es Noe WeVlogs tiene YouNow. Entonces ella por sus redes sociales dice voy a hacer YouNow. Entonces ella se graba y tú solo tienes que buscarla en YouNow y es como un directo, un directo en YouNow. Entonces la verdad es que es una aplicación súper chula, hay muchas youtubers que tienen YouNow, por ejemplo Marta de BlueEye, Noe WeVlogs, así que mirad si vuestra youtuber favorita tiene YouNow y os recomiendo un montón esta aplicación. Otra aplicación es Uploader, que bueno, es una aplicación por si tú, por ejemplo, te has hecho una foto con tus amigas y te apetecería subirla a Snapchat, pero no la has hecho desde Snapchat. Entonces esta aplicación lo que sirve es como Snapchat, no coges la aplicación de tu gala, le puedes poner texto, filtro de todo y la subes a Snapchat. Entonces está muy bien esta aplicación, yo la recomiendo un montón porque a veces nos hacemos una foto y dices me apetecería que estuviera en Snapchat, pero claro, ya no puedo. Entonces esta aplicación sirve un montón. Otra aplicación es una aplicación de editar que no me voy a extender mucho porque muy, muy, muy pronto vais a tener el cómodito mis fotos de Instagram que tanto me habéis pedido, me habéis pedido un montón. Y esta aplicación es Lidoo. Lidoo es una aplicación para editar fotos que está súper, súper bien. Esta aplicación pues tiene filtros para poner como un cuadro en el que el cuadro está en blanco y negro y lo demás en color o al revés para poner por ejemplo un círculo y el círculo está enfocado y lo otro desenfocado, el efecto espejo, texto, overlines que son las típicas luces de al lado de las fotos, ¿no? Y la verdad es que está súper bien esta aplicación, la recomiendo un montón. Ya la veréis en cómo edito mis fotos de Instagram muy pronto y os explicaré más o menos cómo va y de verdad que os recomiendo. Bueno, estas han sido las cinco aplicaciones que os recomiendo. Espero que os hayan servido muchísimo, que os hayan gustado. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!